Bienvenidos amigos del fútbol, la espera de cuatro años finalmente ha llegado a su fin. Hoy es el primer día de lo que, sin discusión, es el evento más importante del fútbol mundial. Aquí estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la verdadera fiesta del fútbol. Selecciones de todos los continentes han luchado por llegar hasta acá, para quedarse en un lugar, para representar a su país en esta competencia. Y todos estos jugadores llegan con la ilusión intacta de ser los próximos campeones del mundo. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol, por estas tierras, una fiesta de color y fútbol, nos espera, de pie señores, con ustedes, el himno nacional de Francia. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! ¡Gracias! Diego, Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Si Lautaro Martínez está inspirado, puede llegar a ser ataminado. Es un delantero particularmente eficaz en situaciones donde hay poco espacio, o que requieren una rápida resolución. Pero también conduce y maneja muy bien la pelota, por lo que se asocia muy bien con otros delanteros. Coincido con vos, Diego, si hasta debe Chito, que se prepara el arquero rival. Ha comenzado el partido. Argentina frente a Francia. ¡Messi! Ahora saque de banda. Griezmann. Pavard. La revienta. Largo pelotazo a dividir. ¡Qué buena pelota le pusieron! Aquí está Cante. Griezmann. Gran quite. Trabando con convicción. Me llama la atención la posición de los laterales. Casi siempre metidos en campo rival. Eso ayuda mucho en ofensiva. Le da amplitud y profundidad al ataque. Lo malo es que a veces queda demasiado larga la última línea. Demasiado abierta. Tiene espacio. ¡Puede ser! ¡Pencema! Torrento en uno. Se luce con esta atajada. Impresionante, Lola. Pero enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Aquí está! 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 ¡Argentina! 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 Molina. Revienta el balón. Di María. Quimpenme. Argentina no tuvo ni un remate largo. ¿Por qué la patean? La salida con Varane. Alon por el sector derecho. Bien jugado. En Cucú. Esta es Clara. ¡Puede pegarle! Mbappé. Intentor individual con una corrida impresionante. Tenía otras opciones, pero bueno, digamos que no tomó la decisión más acertada. Distribuye hacia atrás. Griezmann. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Pense más! ¡Pense más! ¡Pense más! Griezmann. Neusler. Griezmann, la saca corta. Neusler. Neusler. Fue de banda. Es de manos. El arquero la saca larga y hacia adelante. Di María. Gran paso a través de la defensa. Se va a meter en la área. Lo dejaron solo. Sí, 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 sí. El capitán. Sí, señor. Gol. Bien máximo. El emblema del equipo. Esta es una de las razones que lo hace un referente para su compañero. Siempre pueden contar con él. Un gol muy valioso para irse al descanso ganando. Messi la hizo muy bien. Supo meterse entre los defensores para recibir la pelota habilitado y encarar al arco. Argentina pega primero y se pone uno a cero. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Dempapé que la maneja. Pasó muy bien. Riesman. Pasó muy cerca el remate por abajo. El rock marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más interesantes. Esto está uno a cero y con un final abierto, amigos del fútbol. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este uno a cero parcial. El marcador está uno a cero. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Acómodo en cero el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha. La diferencia por ahora es de solo un gol. La tira larga cerca del área. Hernández. Dio el desmarque. Atención. Lindo pase abierto a la carrera. Francia aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Di María. Correa. Saca el pelotazo para los delanteros. Benzema. Griezmann. Benzema. Allí va, directo al área. Francia. Recupera la pelota y busca adelantarse. Regime. Sol a la pelota. Metió el disparo. Pudo ser gol. Sale el balón y se viene el cambio no más. Griezmann decide jugar en corto. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no? Ahora se va a poner más interesante. Pues... Lo como en horas. Forcejea y recupera el balón. publication. Funcion. Busión. 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 Cuidado, esta puede ser muy buena La revienta sin complicarse Busca al delantero A ver si lo encuentra Solo Riesmann Buena jugada Saca al centro el área Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Maikann No se complica y despeja Paredes, estaba atento para cortar Martínez Lógicamente no quiere correr riesgos innecesarios Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido